Aquellas maravillosas revistas, capítulo 63, Mercedes se rejuvenece. Hoy os contaré cosas del Renault Clio, de cómo un diesel como el Peugeot 309 podría ser considerado casi deportivo, mientras que otro modelo que lo pretendía, el Volkswagen Syncro, en cambio no lo conseguía. Pero a comienzos de 1990, una de las cosas más interesantes que estaban sucediendo en el mundo del motor era que Mercedes trataba de rejuvenecer su imagen marca a golpe de nuevos y cada vez más dinámicos modelos, sin perder su identidad. En mi opinión hicieron un buen trabajo. Bienvenidos a los podcast de los lunes de Garaje Hermético. Mercedes es una marca muy especial y desde luego de una indiscutible calidad, pero me llama la atención cómo una marca que fabrica camiones, furgonetas, cuyos coches son los taxis en gran parte del mundo, desarrollado o no desarrollado, tenga una imagen de marca tan arraigada. Para mí tiene mérito. En España, en estos años, estoy hablando de primeros de los 90, eran los coches de los nuevos ricos. Pero ese era un problema muy local, muy español. Era el coche de torero, del que le tocaba la lotería, del que venía pues de Sudamérica habiendo ganado dinero. Pero el problema, a nivel mundial, era que Mercedes tenía una imagen de marca conservadora y parecía que eran coches destinados a gente mayor. Hoy en día esto ya ha cambiado. Quizás siga siendo una marca más conservadora que otras, pero desde luego ha cambiado mucho y para mejor. Y eso comenzó a fraguarse a finales de los 80 y primeros 90. En la lista de coches que os he traído, dejo para el final tres Mercedes que, como digo, comenzaron a cambiar la imagen de esa marca. Pero antes os voy a hablar de otros modelos muy interesantes. Por ejemplo, por fin el Clio era el Clio y no el nuevo R5 como se había dicho en un montón de espionajes anteriores. Ya se sabía el nombre, ya había fotos oficiales, o sea, había fotos perfectas, bueno, robadas, pero de un coche absolutamente terminado. Y ya se sabía muchos, muchos detalles. Se sabía, por ejemplo, que en el fondo el Renault Clio era un Renault 19 pequeño. La plataforma era prácticamente compartida. Y eso lo hacía el compacto más grande de su categoría. Eso y el hecho de que la gama de motores pues acababa, como sabéis, en un 1.8 o 16 válvulas que aspiraba. Luego llegaría el Williams, pero en este momento eso no se sabía, que se coronaba en 140 caballos, pues le convertían en un coche, en el coche muy ambicioso y el más grande, más grande, más ambicioso, más casi más potente de su categoría. Bueno, esto era más que un espionaje, porque en esta información se hablaba de fechas, de datos, de cuándo se iba a comercializar. Ya se decía que los coches iban a comercializarse a partir de mayo del 90 y que el 16 válvulas llegaría a finales del 90. Había ya muchos datos y muchas informaciones contrastadas y dignas de mención. Bueno, el Clio, la verdad es que fue un revulsivo para Renault, porque el Super 5 era un coche muy apreciado, pero que ya acusaba el paso de los años. Diesel y deportivo. Vamos a hablar de otro coche, del Peugeot 309 SRDT, que se empeñaba en demostrar cómo, con la tecnología del turbo, era posible hacer un coche diesel con consumo de diesel y prestaciones, bueno, deportivo a lo mejor es un poco ambicioso, pero de un coche dinámico. Tened en cuenta que este coche, que ya lo he contado en alguna otra ocasión, nació para ser un Talbot y acabó siendo un Peugeot, que no era un coche especialmente bonito, tampoco era feo, pero esta versión en concreto con turbo, un motor diesel turbo, pues conseguía, bueno, un 1.8, conseguía casi 80 caballos. De hecho, anunciaba 78 y según las unidades, incluso se rebasaba esta cifra. Tenía muy buen par, no se notaba mucho el efecto turbo, porque el turbo daba lo máximo de sí prácticamente a 2.000 vueltas. Y claro, este coche era, bueno, con los criterios de hoy en día, ligerísimo, pero incluso con los criterios de esa época, era un coche especialmente ligero, pues rebasaba por muy poquito los 1.000 kilos una versión que era relativamente equipada. Ojo, en esa época relativamente equipada, no era mucho decir. Elevalunas, servodirección y poco más. Elevalunas, servodirección y poco más. Elevalunas, el aire acondicionado iba aparte y por supuesto no había airbagas a la bandera ni las zonas deformables de seguridad que hay hoy en día, que tienen todos los coches y que lastran los coches, aunque también justo es reconocer que aportan confort y sobre todo seguridad. En el otro lado, pues tenemos otro coche que aspiraba a tener una cierta deportividad, pero que no la alcanzaba. Vamos a hablar ahora de un modelo que, como os decía, a pesar de doblar prácticamente con exactitud la potencia del 309 y a disfrutar de la tracción total, una tracción total además bastante chula, pues no conseguía ser considerado realmente ni siquiera berlina deportiva. Y es que el Volkswagen Passat GT Synchro era una berlina rápida, segura, pero no era deportiva. El matiz, pues fijaos, es el mismo caso que el Peugeot, pero al revés. Este coche, que no era ligero en su versión de tracción delantera, con la tracción total Synchro, el peso rebasaba los 1.500, se acercaba, perdón, no lo rebasaba, pero se acercaba a los 1.500 kilos. Un peso que en estas fechas, hoy en día las cosas han cambiado, pues era considerado un peso excesivo. Además, al ir todo ese peso, mayoritariamente en el tren delantero, hacían que el coche tuviera muy buena tracción, en firme mojado, o resbaladizo, o nieve, iba muy bien, pero en general era un coche, como se suele decir en el Argot, bastante cabezón. No era un coche muy ágil. Desde luego, no se podía decir que fuera un coche deportivo. Vamos a hablar ahora de un coche, ya llegaremos a los Mercedes, no os impacientéis, solo nos queda un coche antes de llegar a los Mercedes. Pero quiero hablar de un coche que me dejó huella. Me dejó huella por lo que suponía, y porque me dio un susto enorme. Estoy hablando del Cadillac Alanté, que decía un americano muy especial, porque comentaba que era un coche muy americano, nada menos que un Cadillac, pero solo de 4 metros y medio, que para ser un Cadillac un coche americano es poco, solo de tonelada y media, que para ser un coche americano es poco, solo de 4 litros, que para ser un americano es poco, y solo de 6 cilindros, que ya lo sabéis, también para ser un americano es poco. Pero lo más interesante de este coche, no lo más interesante, lo más interesante es la tracción delantera, pero lo más curioso es que probablemente a día de hoy sigue siendo, o fue en su momento, la línea de producción más larga del mundo, porque empezaba en Pininfarina, empezaba en Italia, en la fábrica de Pininfarina, en Italia, y desde ahí se enviaban la carrocía a Estados Unidos en avión, que era donde se acababa de rematar. Bueno, a pesar de todo, de una línea muy bonita, era un coche descapotable, biplaza, a pesar de los 4 metros y medio, era un coche biplaza, bueno, alguno diría que 2 más 2, pero no, no, era biplaza estrictamente. Pues era un coche que iba francamente bien, iba francamente bien. Bueno, era un Cadillac, es que entonces, ojo, que los Cadillac tenía un nivel de calidad, en Estados Unidos probablemente los mejores, pero perfectamente equiparables o comparables a las marcas, a las mejores marcas europeas. Esto luego se fue deteriorando, pero en este momento era un coche, como os digo, de una calidad notable, muy bonito, vivaz, porque, claro, estábamos diciendo que 100 o 1.500 kilos, pues eran considerados muchos, pero para un coche americano no eran tantos. Aparte que este coche no tenía 160 caballos, sino 200 caballos y además 203, para ser exacto, a sólo 4.400 vueltas. Era un coche con muchísimos bajos, muy agradable. Os decía al empezar que me dio un susto, por eso me acuerdo mucho de este coche. Estaba subiendo, acababa de llenar el depósito, eso es un detalle relevante. El tapón del depósito iba en un lateral justo delante de la rueda delante, perdón, trasera derecha. Bueno, estaba, había ido a hacer una vuelta, ya había hecho los recorridores de prueba, digamos, obligatorios, pero era fin de semana, estaba dando una vuelta. También acompañaba de mi novia para conocer mejor el coche. Fui a un pueblo, la cuna de Cervantes, donde el escritor del Quijote, como todos sabéis, que se llama Alcalá de Henares, estuvimos allí, comimos, es un sitio donde hay muchos buenos sitios donde comer, muy recomendable, a unos 25-30 kilómetros de Madrid, capital, y bueno, luego nos volvimos, yo entonces vivía lejísimos, en un pueblo que se llama Campo Real y que en plan de broma llamábamos Royal Country. Bueno, pues, para ir, para coger la carretera que iba hacia mi casa, había un pequeño puerto que se llama Lugurú, que tiene varias curvas muy cerradas, muy redondas, una de ellas a izquierdas. Bueno, yo salí, después de comer, llené de gasolina, me lo llenó, porque en ese momento no era como ahora, había gente que te llegaba al depósito, y bueno, salí, salí, normalmente, no muy rápido, además acaba de comer, iba de paseo con mi chica, y al llegar a esa curva izquierda, de repente, de una forma que no esperaba para nada, el coche dio un latigazo, y me quedé mirando en dirección contraria. Además, en esa zona la carretera está muy encajonada, entre paredes de piedra, bueno, las pasé realmente, canutas, para ir pegado a mi izquierda, porque estaba en mi sentido contrario, me quedé en el sentido contrario, poder ir a un sitio donde había una cierta visibilidad y dar la vuelta. No entendía que había pasado, no lo entendía, y lo entendí cuando vi las fotos, porque el día siguiente hicimos las fotos. Resulta que cuando vi las fotos, vi como en las curvas a izquierdas, pues se veía como salía gasolina del tapón del depósito, me bajé al garaje, y es que descubrí que la persona que me había puesto gasolina no había cerrado del todo el tapón. Entonces, cuando era una curva corta, no había problema, pero con esta curva, que os digo, es muy redonda, muy larga, además el depósito en ese momento estaba llenísimo, lo acababa de llenar, esa gasolina que iba saliendo empapó la rueda derecha, y de repente, pues por eso hizo un trompo de una manera tan violenta. El coche tenía un comportamiento progresivo, no voy a decir que fuera deportivo, tampoco vamos a exagerar, pero era un comportamiento fiable, de tracción delantera un poquito torpe, además con ese peso os podéis imaginar, pero absolutamente seguro. Bueno, y vamos a comenzar ya con esos Mercedes. Voy a hablar de uno, yo creo que los todoterreno tienen el secreto de la eterna juventud. Desde luego este lo tiene, desde luego este lo tiene, porque me llama la atención lo bueno que era este coche en momento, y me llama la atención lo bueno que sigue siendo este coche en este momento, se puede decir que es probablemente uno de los mejores todoterreno. Entonces, y ahora, me refiero por supuesto al Mercedes G. Yo creo que los todoterrenos se mantienen siempre jóvenes y de alguna manera hacen jóvenes a las marcas, porque son coches, bueno, tiene un aspecto, una faceta de coche de trabajo, pero el Mercedes G, la faceta de coche de trabajo es bastante escasa, es más bien un coche de lujo para aquel que le gusta o necesita un todoterreno, bueno, ya sea en Europa o sobre todo en países que no son europeos, ya sea del Medio Oriente, del Norte de África, asiáticos, bueno, es un Mercedes con todo lo que supone un Mercedes en cuanto a lujo y confort, pero con unas cualidades de todoterreno sobresalientes. Otro coche que a mi modo de ver ya empezaba a rejuvenecer la marca es un coche que recuerdo muy bien también porque en este caso unos segundos, apenas unos segundos, me salvaron del desastre, me salvaron del desastre, en este caso en forma de despido. Estoy hablando del Mercedes 300 CE24, bueno, pues el Mercedes Coupé, que era un Coupé muy bonito, este sí, un verdadero cuatro plazas, a pesar de ese Coupé, un buen maletero, todo un Mercedes, pero mucho más dinámico, porque ya tenía un motor de 24 válvulas, ya tenía 220 caballos, bueno, era un coche que, bueno, pues pesaba, pero pesaba también en un poquito más de tonelada y media, era un coche bastante dinámico, con unas suspensiones un poquito más elaboradas, no más elaboradas, porque la geometría era la misma, pero con un tarado de amortiguación un poco más duro. Ojo, que los Mercedes, los Mercedes, lo que tienen, es que los amortiguadores son muy buenos. ¿Qué quiero decir con esto? Que llevan poco, la amortiguación en general, poco muelle y mucho amortiguador, lo que consigue sean coches que sean relativamente ágiles, no se incline mucho en la curva, pero sean cómodos. Esto, haré un vídeo contando esto porque lo aprendí, gracias a un ingeniero no de Mercedes, sino de BMW, y realmente los Mercedes, la amortiguación que tiene es de gran calidad y en este coche especialmente. Porque yo os cuento de que unos segundos me salieron de desastre, porque estábamos bromeando, y un amigo mío, un compañero de trabajo, me decía, bueno, es un coupé muy bonito, muy confortable, muy caro, muy lujoso, bien equipado, o sea, le podía equipar más a costa de meter más dinero, pero no es un deportivo de verdad. Y a mí se me ocurrió hacer un comentario, bueno, a lo mejor un poco faltón, pido disculpas si alguien se ofende, porque dije, bueno, a lo mejor es un deportivo para un viejo verde. Bueno, acabé de decir esto, y a los pocos segundos entró uno de mis jefes, de mis más jefes, jefes, no voy a decir el nombre, que me dijo, hola, quería hablar con vosotros, porque he visto ahí un coche abajo, que es justo el coche que creo que me quiero comprar, que es justo el coche que está hecho para mí. Bueno, si llega a oír unos minutos antes que estaba diciendo que ese coche, pues era para viejos verdes, pues hubiera sentido seguramente aludido. Bueno, en esa época, salvo excepciones, todavía no casaba muy bien el concepto de coche deportivo y de Mercedes. Digo excepciones porque ya existía el Mercedes 192.3, 16 válvulas, con culata Cosworth, que sirvió para hacer una copa monomarca, muy deportivo, sin dejar de ser un Mercedes, ojo, porque me llamaba la atención cuando hubo ese coche el volante tan enorme, innecesariamente enorme que tenía. El 190 era el Mercedes de acceso, era muy Mercedes, a pesar de ser el Mercedes más asequible, he medido mis palabras, he hecho más asequible y no más barato, porque es exactamente más asequible. Y por supuesto, había una versión 2.3, 16 válvulas, carísima, pero Mercedes quiso, en esta línea de dotar a sus modelos de versiones más dinámicas, hizo una versión que era el 190E 2.6 Sportline, que realmente demostraba que cuando a la base, unas suspensiones que están bien diseñadas, pues con muy poco más, unas estabilizadas un poquito más gruesas, un amortiguador un poco más firme, unos neumáticos un poquito más generosos, y un motor que tampoco es que fuera la bomba, pero daba 160 caballos de un motor de más de dos litros y medio, que tenía buenos bajos, pues la convertía en un coche, a ver, no solo con sensaciones deportivas, sino con una eficacia admirable. Este coche, recuerdo que le pruebe en carretera de montaña, y el ritmo que podías llevar, bueno, por supuesto, la foto de apertura es una cruzada brutal, porque como ya os digo, en esta época, pues cuanto más bestia, además envuelta en hube blanco, o sea, una barbaridad, para hacerlo costaba hacer derrapar este coche así, en asfalto, pero aplicando una conducción razonable, deportiva, que antes se podía decir deportiva, ya no, pero entonces sí, pues era un coche muy eficaz, con un nivel muy alto, que a pesar de ser propuso entrarse y no llevar ayudas electrónicas, avisaba mucho, gracias a como os digo, una suspensión muy bien elaborada en cuanto a geometrías, muy bien dotada en cuanto a amortiguación y muelles, con un calzado justo, no como ahora, que se pone un calzado excesivo, que el calzado excesivo hace que el coche, pues sí, agarre mal, pero cuando pierde esa adherencia la pierde de golpe. Este coche llevaba llantas, fijaos, una llanta de 15 hoy en día suena a nachiste, y en un neumático, 205-55, lo mismo digo, pero más que suficientes para un coche que estaba, como os digo, no era pesado, porque el Mercedes 190 nunca fue pesado, este coche, a pesar de su motor, era un 4 en línea, pero grande, casi más de 2 litros y medio, estaba en los 1.000, voy a llegar la cifra exacta, 1.370, y además un reparto de pesos relativamente bueno para llevar el motor ahí delante, pero por detrás del eje de adelante, un 57% de peso delante. La verdad es que era un coche muy redondo, muy redondo, además en color rojo y con algunos retoques, un coche, no sé llamarlo juvenil, pero un coche dinámico sin duda, un coche que perfectamente podía plantar cara, incluso a veces con ventaja, a los BMW equivalente que eran, o a los Alfa Romeo, un poco el referente. Respecto a BMW, con un nivel de calidad incluso superior, y un nivel de dinamismo parejo en este caso, respecto a Alfa Romeo, el nivel de dinamismo a lo mejor no era el mismo, pero el nivel de calidad, y mira que me gustan los Alfa Romeo, estaba claramente por encima. Bueno, en podcast posteriores seguiremos hablando de los modelos que llegaron después y que fueron rejuveneciendo a la marca, porque hay un modelo que es clave, pero ese todavía faltan años para que llegue, ya os lo contaré. Ahora, como siempre, como es costumbre de la casa, nos vamos al motor sport. Y al comienzo de 1990, hablar de motor sport, estamos en marzo del 90, es inevitable, es absolutamente inevitable hablar del Rally de Portugal. Para mí, ya lo digo, que es una pena que este rally se haya caído del Mundial, era el mejor rally de todo el calendario mundial. Además, ya sabéis, lo tenía todo. Paisajes espectaculares, afición entregada, gente amable, buena comida, y algo que a mí me encantaba, que era un rally mixto. Había días en que se hacía asfalto, y días en que se había tierra, se hacía tierra con el mismo coche. Con lo cual, eso estaba muy bien y dificultaba, y suponía un roto para pilotos e ingenieros, porque, sí, podía cambiar las ruedas, podía subir el coche, pero era el mismo coche. O sea, realmente, no podía ser un coche específico para tierra o para asfalto, que ahora los coches de asfalto son casi de circuito, los coches de tierra son casi de Paris-Dakar. Bueno, lo interesante, lo interesante no es de cómo acabó esta rally, que ganó. No solo ganó viación, es que se metieron, pues estoy hablando de memoria, pero lo voy a comprobar, cinco lancias entre, entre no, cinco lancias, los cinco primeros. Y diréis, vaya, vaya baño de lancia. Pues no, no fue así. No fue así porque hubo varios otros coches, Mitsubishi, incluso Mazda, que estuvieron flirteando con la cabeza. Hubo muchos intercambios, hubo diferencias muy estrechas y, sobre todo, hubo un piloto, ya sabéis quién, un tal Carlos Sainz en amor, que con Toyota, pues estaba peleando de tú a tú, nada menos que con Mickey Vision y nada menos que con su lancia del Tentegrale. Precioso, decoración de Martini, un coche que es bonito a rabiar. Y bueno, al final, el coche de Sainz pues se estropeó, rindió el alma, pero Sainz demostró que estaba ahí, que estaba ahí. Él decía en una entrevista que se le hacía a pie de avión que, bueno, pues tenía sentimientos encontrados, porque por un lado, claro, no acabar un rally cuando has aspirado a ganarlo, era muy duro, pero por otro lado, además había sido una avería banal, no una avería, una avería tonta, pero por otro lado había demostrado que él, como piloto, y Toyota, como marca y como coche, estaban ya al nivel de volancia. Como ya sabéis, acabaría demostrándolo. Vamos a hablar de otro pilotazo y de Fórmula 1, porque me gusta hablar de Fórmula 1. Ya sabéis, ya sabéis que Balestre había pedido la cabeza de Senna, pretendía no dar la licencia para correr en el año 1990. Bueno, tuvo que pedir disculpas Senna, este señor era sin vergüenza, llamaba y Balestre. No es una cosa mía, es que si leéis por ahí, pues veréis que no soy el único que opina así, era un mafioso. Y bueno, pues al final Senna respondió a Balestre donde mejor podría responderle, en la pista de Fénix, donde no ganó, sino que le dio un repasito, un repasito a todos sus rivales, incluido un tal Alain Prost que a la sazón estaba corriendo en Ferrari. Bueno, la verdad es que ya sabéis medibilidad por Senna, pero por no ser su otro pilotazo. Es un pilotazo, no sé si está entre los tres mejores, los cinco mejores, o como mucho entre los diez mejores de la historia, pero el profesor era el profesor y dio una clase magistral, porque dos semanas más tarde, pues venció a Senna en el Gran Premio de Brasil. Bueno, la verdad es que el campeonato de Fórmula 1 empezaba de una manera absolutamente apasionante y prometía emociones fuertes que llegarían. Bueno, igual que hemos llegado a nosotros al final de este podcast, que espero que os haya gustado, que os haya interesado, y como siempre acabo dando las gracias por escucharme, por escucharme, por comentar, que me viene muy bien y aprendo mucho. Y lo que digo siempre, que espero que me escuchéis de nuevo aquí, en los podcasts de los lunes, de Garaje Hermético. Hasta pronto.